Estamos batallando con un patrón que no nos quiere dar el seguro social porque nosotros somos contratistas y nosotros no somos contratistas, el contratista es el patrón, porque él cobra más, nosotros cobramos lo que está estipulado en el contrato colectivo de trabajo. Entonces batallamos mucho con el seguro social y también hay unos patrones. Les da de alta, pero dura una semana y luego ya uno nunca se da cuenta. Se dan cuenta cuando se le enferma a su esposo o a un hijo, que van al seguro social y se llevan la sorpresa que están dos de baja. Entonces vamos a reclamarle al patrón y ahí en ese mismo momento lo da de alta por internet al seguro social. Pero sí, sí es injusto, es injusto que esos patrones no quieran meternos en el seguro social. Es injusto porque es un derecho y lo dice el contrato colectivo de trabajo que tenemos con ellos. Que nosotros trabajamos por necesidad y necesitamos el seguro social.